Seguimos Ya limpie este Logramos Logre destapar El pegamento Para que nos ayude Acá vamos a ponerle esto Esta abrazadera ¿Era no? No, a ver donde estaba Aquí es el abrazadero Aquí está Ahí está Ahí está ¿Dónde? No me han venido a la tienda todavía Y yo me he llevado a la bomba Y yo me he llevado a la bomba Sí, yo me he llevado a la bomba ¿Qué es tu suerte? Agarra la cámara ya Está grabando Bueno, ya volvió el camarógrafo Yo le he llevado a hacer buen video Yo siento que es algo malo No me siguen ganando el video Sí, yo Si quedaron todavía Muy pequeño Muy pequeño Muy tamaño Listo Listo tomar Estoy No vamos a dar una vez No vamos a dar una vez Listo pegarle No vamos a centírio Y volvemos a centírio Listo Y volvemos a centírio porque no nos podemos ver esto mira los chuecos que quiere a pegamento que quiere a pegamento huele a pegamento huele a pegamento vamos a ver si un día cae el resultado que queríamos probablemente no realmente no va a llegar no llega si llegará chiquita el optimismo el optimismo chentillo tráeme la ayudante chentillo tráiganme la sierra la cortadora la gran cortadora que anda ayudando el gran ayudante chentillo yo me estoy grabando el video o no entonces salió mi mano ¿por qué saliste? pao 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 primero acá y luego ya los chorros ok ahora parece una culebra ahora chentillo tengame acá chentillo 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 chentillo